Las FARC liberarán el próximo sábado al general Rubén Alzate, al cabo Jorge Rodríguez y a la abogada Gloria Urrego. Así lo anunció este miércoles en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La captura de estas tres personas el pasado 16 de noviembre provocó la suspensión del proceso de paz que el gobierno lleva a cabo con la guerrilla comunista desde hace dos años en La Habana. Las circunstancias en las que se produjo son confusas. Se hallaban recorriendo de civil y sin escoltas esta zona del departamento de Chocó, en la costa pacífica. El martes las FARC liberaron a dos soldados profesionales capturados tras combates el domingo 9. Se trata de un primer gesto hacia las autoridades colombianas, que exigen la liberación de todos los cautivos como condición para retomar las conversaciones de paz. Esta entrega será facilitada por el Comité Internacional de la Cruz Roja con apoyo de Noruega y Cuba.